El productor de artes marciales mixtas lleva más de tres décadas enseñando técnicas de defensa personal a cientos de alumnos en Dallas. Ahora sus hijos continúan su legado. Pedro Silva nos presenta este reportaje titulado Sangre de Combate. Las artes marciales es un estilo de vida para la familia Pozas. Cuando ellos miran las artes marciales, yo miré Bruce Lee. Tenía 11 años y pues ese tiempo no tenía dinero o no había escuelas ni nada de eso. Con más de 30 años de experiencia, Eddie Pozas ha instruido alrededor de 500 alumnos, incluyendo a sus cinco hijos. Yo comencé en 80 de esos años hasta ahorita, entrenando en las artes marciales. Enseña distintos tipos de defensa personal y artes marciales mixtas, como Kenpo Karate, Taekwondo y Boxeo. Disciplina que su hija Gabriela también se encarga de instruir a los niños. I grew up very traditional, so, you know, we got it really hard, and we had a lot of push-ups, but it was also a lot of fun. So I try to keep it fun, but I also try to instill the traditional aspects as far as discipline and respect, and that's the first thing that we teach our luck belts. I have two very good teachers, PJ and then I have Gabrielle. Well, it's because we do kickboxing, sparring and just like lots of stuff. She is tough. She looks big, but she is tough. La pasión por las artes marciales en la familia Pozas es algo que se ha manifestado por décadas. Sin embargo, en un punto estuvo a punto de derrumbarse. Este, cuando me hice divorcio, era bien difícil porque, pues, tenía mis, todos mis chamacos, y cuando te pasa algo así, tienes que levantarte. Y, este, estaba duro porque, you know, pedí todo. You know, este, me quedé con la, como, la mala ropa que tenía. You know, it's almost, you question everything, you know what I mean? Um, but for me, I think that's what it was. It was almost like my, you know, going back to the base, my base kind of shattering. Um, but, you know, you just gotta keep going. Sería justamente Gabriela, con ayuda de su hermano, quienes se encargarían de devolverle la alegría a su padre, abriendo una nueva academia en Cedar Hill. Ella, este, es bien fuerte. Tengo los hombres, los hombres también, pero ella siempre, donde quiera, me seguía. Y ahora buscan mantener el legado. Yo quiero pasar a ellos una tradición que tiene valor. I cherish so much what I got as a child and what I learned in my life and what I'm continuing to learn and what I want to continue, you know, in my entire life. I just want to share that. Bum, pivot, boom.